No se pegue nada, que está todo en el aceite, vio todo en el sartén, una, viene con su chilito, dos, tres cucharadas, y lo ponemos a calentar, trae su papa, su chile güero, sus almendras, hay que moverlo bien para que no se vaya dorando, pero lo voy a poner aquí para que no me salpique toda la cocina, unos dos minutitos, mientras el hornito termina de calentar el pan, lo volvemos a guardar, cerrar bien, vamos al refri, lo volvemos a guardar, y ya está el pan, voy a sacarlo porque no se me va a quemar, y servir, miren que rico, con este Lagarde Proventus, le va muy bien, es un vino del Duoro, es un vino de la región de Portugal, uva albariño, y ya está el vino del Duoro, y ya está el vino del Duoro, y ya está el vino del Duoro, y ya está el vino del Duoro,